Después de la reestructuración de objetivos y miembros de la organización de Akatsuki a causa de la muerte de Yajiko, estos comenzarían con la caza de todos los Jinjurikis, logrando obtener a la gran mayoría de ellos sin muchos inconvenientes. Eso hasta que Konoha decidió tomar cartas en el asunto, comenzando a su vez a darle caza a estos, ya sea por motivos personales como la venganza o incluso defendiendo su aldea como si de un Hokage se tratara. De esa manera todos los miembros de Akatsuki fueron cayendo uno a uno cuando fueron cruzando sus caminos con los ninjas de las cinco grandes naciones. Sasori, antiguamente conocido como Sasori de la arena roja, ninja renegado de la arena, cayó en batalla contra su abuela Shio, más la ayuda de Sakura en la misión de rescate del Kasekage y Gaara. Aún cuando Sasori poseía un cuerpo casi inmortal, al ser el mismo una marioneta, más el apoyo de una marioneta que funcionaba como un escudo de todo su cuerpo, además de la marioneta del tercer Kasekage de la arena de hierro. Gracias a las habilidades de la abuela Shio, que conocía gran parte de las técnicas de su nieto, sumado al poder ofensivo de Sakura, después de su entrenamiento con Tsunade, además de su ninjutsu médico para contrarrestar el veneno de Sasori, lograrían dejarlo sin marionetas más que su propio cuerpo, hasta llegar a darle el golpe final en su punto débil, la única parte humana que le quedaba a su cuerpo de marioneta. Ataque final el cual al parecer este deliberadamente no esquivó, al ser ejecutado por las marionetas creadas por él mismo, a semejanza de sus padres en su niñez. Con eso finalmente obteniendo su muerte. Hidan, el inmortal, ninja renegado de Yugakure, encontraría su derrota a manos de Shikamaru, quien le dio casa como venganza de la muerte de su maestro Asuma. Acompañado por Kakashi, Shouji e Ino, quienes se encargaron de enfrentar a su compañero Kakuzu, Shikamaru se llevó a Hidan para enfrentarlo solo en unos terrenos pertenecientes al clan Nara, en un principio dejándose atacar para engañarlo y darle parte de la sangre de Kakuzu, la cual Kakashi ya había conseguido antes. Con eso Hidan comenzó su ritual de sacrificio, sin saber que destruiría uno de los corazones de Kakuzu, ayudando de esa manera a la batalla que tenían sus amigos. Así que después Shikamaru solo puso en marcha su elaborado plan para derrotarlo, el cual consistía en detener los movimientos de Hidan con su jutsu de sombras, para destruir por completo su cuerpo con sellos explosivos, y así dejar que caiga en un gran agujero que había preparado con antelación para sepultarlo en vida, ya que al ser inmortal este no había forma de matarlo. Es un plan de fuego. Es un plan de fuego. Es un plan de fuego. Luego de que el plan fuera todo un éxito, Shikamaru había logrado su venganza, y mientras que Hidan comenzó a maldecirlo en nombre de su dios por lo que le había hecho, este se proclamó como su nuevo dios, finalmente con eso sellando su victoria. Kakuzu, ninja renegado de la cascada, caería en batalla contra Naruto, quien junto a Yamato llegó en ayuda de Kakashi, Shouji e Ino, quienes se habían visto superados por el poder de Kakuzu, y sus cinco corazones junto a sus cinco diferentes naturalezas de chakra, aunque ya se las habían arreglado para destruir dos de sus corazones, uno por el ataque del Raikiri de Kakashi, y otro gracias al ritual de sacrificio de Hidan anteriormente mencionado. Naruto habiendo terminado su entrenamiento con el Rasen Shuriken, se dispuso a atacarlo de frente, aunque fallando en su primer intento, pero al intentarlo por segunda vez, finalmente lograría asestar su nuevo ataque letal. El fulminante nuevo ataque de Naruto, dejó completamente fuera de combate a Kakuzu, habiendo destruido dos de sus corazones restantes, con lo cual Kakashi solo tuvo que darle el golpe de gracia para terminar con su vida. Deidara, ninja renegado de la roca, encontraría su muerte al enfrentar a Sasuke, después de que junto a Tobi lo estuvieran buscando por matar a Orochimaru, en un enfrentamiento bastante igualado, donde Tobi y la mayor parte del mismo solo fue un espectador, Sasuke obtuvo ventaja gracias a su naturaleza de chakra de rayo, superior a la de tierra de su rival, con lo cual lograba detener todos los ataques explosivos de Deidara, y aun cuando este había entrenado uno de sus ojos para volverse inmune a los genjutsus del Sharingan, para su futura venganza contra Itachi, al usar su técnica más peligrosa, el C4 Karura, que literalmente desintegra a nivel molecular, todo lo que esté en su radio de alcance, con eso viendo la muerte de Sasuke, tristemente para él solo era un genjutsu, ya que Sasuke con su Sharingan, logró ver los explosivos de tamaño molecular en su cuerpo, contrarrestándolo con su Raiton, con lo cual ambos se quedaron sin chakra, y frente al desinterés que tenía Sasuke en su rival, Deidara en su acto de arte final, decidió poner fin a su vida con una gigantesca explosión, para llevarse consigo a Sasuke. Claro que este último lograría escapar de milagro de la explosión, aunque sacrificando a la serpiente manda en el proceso. Itachi Uchiha, ninja renegado de Konoha, responsable de la masacre de todo su clan, a excepción de su pequeño hermano Sasuke, quien crecería para culminar su venganza, buscando poder en la oscuridad, y convirtiéndose a su vez en un ninja renegado. Después de derrotar a Orochimaru, y formar su propio equipo otaka, con la sola meta de matar a su hermano, Sasuke finalmente tendría su enfrentamiento contra Itachi. Después de un comienzo lleno de mentiras a través de genjutsus, al mejor estilo Uchiha, y pasando al enfrentamiento con ninjutsu, Sasuke quedó con sus reservas de chakra vacías, quedándole solo su ataque final, y más poderoso, el Kirin. Este dio fin a todo lo que podía hacer Sasuke contra Itachi, esperando que eso fuera suficiente, pero lastimosamente para él, Itachi todavía no había mostrado todo lo que tenía, ya que con el susano fácilmente pudo resistir su ataque, y aunque Orochimaru volvería a aparecer desde el cuerpo de Sasuke, ahora que este se había quedado sin chakra, rápidamente sería sellado gracias a la espada Totsuka de Itachi, con lo cual a Sasuke solo le quedaba esperar por el golpe final, pero en lugar de eso recibió su clásica despedida, como las que solía recibir cuando era pequeño. Itachi finalmente había muerto debido a una enfermedad que mantenía desde hace un tiempo, y solo mediante medicina se mantenía vivo, justamente para tener su pelea a muerte con Sasuke, y morir en sus manos. Justo después de eso, Tobi se encargaría de contarle toda la verdad de su hermano, sobre aquel ninja que protegía la aldea de Konoha desde las sombras, y que siempre amó a su querido hermano más que nada en este mundo. Nagato, o más conocido como Pain, ninja renegado de la lluvia, sería derrotado por Naruto luego de su invasión a la aldea de Konoha, justamente para capturarlo. Después de que Pain terminara con la vida de Jiraiya, Naruto, habiendo superado su muerte, se dirigió rumbo hacia el monte Myoboku para entrenar el modo sabio. En ese transcurso de tiempo, Pain a su vez se dirigió a Konoha para capturarlo, siendo enfrentado por Kakashi, quien moriría en su batalla contra él, y finalmente procedería a destruir toda la aldea con su Shinra Tensei. Todos los aldeanos fueron protegidos gracias a la Hokage Tsunade, y justo en ese momento aparecería Naruto para enfrentarlo. Con el modo sabio completamente dominado, Naruto le hizo frente a los seis caminos de Pain, logrando derrotarlos uno por uno, hasta que solo quedó Tendo Pain, aunque este último lograría derrotarlo tanto física como moralmente con su ideología. Hinata aparecería para ayudarlo, pero no podría hacer mucho contra Pain, quien frente a los ojos de Naruto la apuñalaría. Con esto, Naruto liberando el poder del Kyuubi, casi siendo completamente dominado por él. Pero gracias a una visita de Minato, quien había dejado un resguardo de chakra en su muerte, justamente para este momento, Naruto lograría volver en sí, pasando a su batalla final con el último camino de Pain, a quien lograría derrotar. Así que ahora solo quedaba Nagato acompañado por Konan, aunque Naruto no lucharía contra este, sino que directamente hablaría con él, convenciéndolo del camino hacia la paz que esperaba lograr. Con Nagato aceptando encomendarle la búsqueda de la paz, este ejecutó el Jutsu Rinne Tensei, con el cual revivió a toda la gente que había matado en su llegada a Konoha, finalmente con eso obteniendo la muerte, debido a tan poderoso Jutsu usado. Konan, o también conocida como Tenchi-sama, Kunoichi renegada de la lluvia, ella abandonó la organización de Akatsuki después de la muerte de Nagato, pero Tobi deseaba obtener de regreso el Rinnegan de este último, así que se dirigió rumbo hacia la aldea de la lluvia, para pedirle a Konan que le entregue el cuerpo de Nagato, petición a la cual obviamente esta se negó, comenzando con su pelea. En todos los años que Konan perteneció a Akatsuki, se encargó de vigilar los movimientos de Tobi, llegando a tener pleno conocimiento de cómo funcionaba la habilidad del Kamui de este, con eso elaborando un perfecto plan para derrotarlo, usando millones de papeles explosivos para atacarlo, sin darle tiempo de teletransportarse, o volverse intangible. Konan parecía haber logrado la victoria, pero lastimosamente Tobi seguía con vida, con eso apuñalándola por la espalda. Este logró escapar de una muerte segura, gracias al Izanagi, técnica de los Ushija que permite al usuario volver de la muerte, siempre y cuando se active con antelación, sacrificando uno de sus ojos en el proceso. Con eso finalmente Konan encontraría su muerte, mientras que Tobi sus nuevos ojos. Kisame, también llamado el monstruo de la niebla oculta, o el Biju sin cola, ninja renegado de la niebla, sería derrotado por Gai-sensei, luego de que este intentara escapar de la isla tortuga Genbu, con información robada sobre los planes para la guerra que se venía. En una épica batalla donde Gai abrió hasta la séptima puerta, usando el Hirudora, logró derrotar el jutsu bala de tiburón de Kisame. Los chicos intentaron sacar la información, indagando en sus memorias, pero Kisame, siguiendo su código ninja, prefirió terminar con su propia vida, para proteger la información de sus camaradas, con eso ganándose el respeto de Gai-sensei, quien finalmente prometería nunca olvidar su nombre. Tobi, también conocido como Uchiha Madara, o finalmente como su identidad revelada, Obito Uchiha, ninja renegado de Konoha y del mundo entero. Inició la gran cuarta guerra ninja para obtener a Naruto y Killer B, y aún sin lograr capturarlos, igualmente procedió con su plan para traer de regreso al Yubi, convirtiéndose en su Jinjuriki, pero Naruto lograría traerlo al buen camino, con eso quitándole a todos los Biju, quienes quedaron momentáneamente en libertad, y con Obito jugando un papel vital para salvar la vida de Naruto, también para traer de regreso a Sasuke de la otra dimensión, a la cual había sido enviado por Kaguya, quien había escapado de su encierro, y finalmente dando la vida para proteger a Kakashi y a Naruto del ataque de Kaguya. Y finalmente tenemos a todas las copias de Setsu Blanco, eliminadas durante la cuarta guerra ninja, y a Setsu Negro, el tercer hijo de Kaguya, quien pasó toda su existencia tratando de traerla de regreso, hasta que cumplió su objetivo. Una vez que Naruto y Sasuke lograron sellar a Kaguya, gracias a la ayuda de Kakashi y Sakura, Setsu Negro se disponía a comenzar nuevamente desde cero, para traer de regreso a su madre, pero Naruto le dio la chance de que pase toda su vida encerrado junto a ella, en el Shibaku Tensei, con lo cual este quedaría sellado para siempre en ese lugar.